Esa ciudad la tenemos que sostener entre todos los punidenses que tenemos dignidad y que no nos arrodillamos ni nos regalamos por nada. Los que creemos en nuestras propias capacidades, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo. Lo reitero y lo repito una vez más. Queremos construir nuestra ciudad con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el mismo trato igualitario que cualquier argentino en cualquier lugar del país. ¡Se merece! ¡Qué bueno está Junín! Este 23 de octubre, todos con Mario Meoni, Intendente. Votá por vos. Votá por Junín. Votá por Mario.